Hola amigos de SCORE MX, estamos nuevamente aquí en Toyota Hermosillo, en Toyota Morelos para premiar el ganador de la semana número 8 de la quimiera Toyota, en este caso es Ángel Quintero que tuvo 13 aciertos de esta semana, felicidades Ángel por ganar la quimiera Toyota. Muchas gracias, muchas gracias a Toyota también por los premios y aquí vamos a seguir participando la queremos vender el próximo año. Eres aficionado a los empatadores de Green Bay por lo que veo, así es, aunque le fui en contra, le puse lo más de salud, pero pues ni modo, las quimielas son quimielas. Bueno Ángel, vamos a pedirle a Carolina Peña de Toyota Hermosillo para que entregue parte de los premios que entregamos en esta quimiela Toyota, es una playera y un carro para que tomes cafecito en la mañana y también Tony Alcántar del mariachi diseños trae tus premios. Es un carro para que disfrutes los juegos de este domingo y tu placa es el de... Te avala como ganador. Como ganador, gracias. Para que encuentres en tu oficina, en tu casa, a gusto. Ya saben, así como Ángel participan en todas las quimielas Toyota de las semanas, la revestan 7 semanas y nos pueden escuchar a las 3 de la tarde por Radio Fórmula en 91.5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!